La mañana de este lunes, una decisión importante se llevó a cabo en la municipalidad. El Consejo Municipal llevó a cabo la votación para dirigir fondos de diferentes direcciones en favor de pagar el tan ansiado 34% de dinero faltante de los sueldos de los profesores y asistentes de la educación. Para nosotros, como lo he contado, ha sido de lo más duro que nos ha tocado durante estos años de gestión y por tanto aquí lo importante es que hubo un gran esfuerzo de la municipalidad para poder afrontar los pagos pendientes de los sueldos y según todo lo que estamos trabajando tendría que hoy pagarse. Pero eso finalmente abre varias dudas, finalmente, respecto si hay una voluntad real por parte del Ministerio de poder haber aportado. La sesión de Consejo no estuvo ausenta de críticas por todo lo que ha ocurrido, en especial porque los fondos FAEP, aunque hubiesen sido aprobados, no podrían haber sido utilizados para el pago de mayo, sino de junio. Lamentablemente nos hemos dado cuenta que sí había un poco de recursos en el municipio para pagar los sueldos el 30 de mayo y resulta que pasaron 12 días del mes de junio y recién hoy día se pide al Consejo un adicional de recursos para poder pagar los sueldos íntegros del mes de mayo. También el alcalde sabía a partir del 2 de junio que tenía el convenio de los fondos FAEP en su mano, que había una cláusula que decía que no podía pagar con esa plata los sueldos del mes de mayo. Por su parte, profesores y asistentes de la educación, durante la manifestación que realizaron, dieron su opinión respecto al pago de sus sueldos. Excelente, excelente que de la noche a la mañana el municipio, no es cierto, haya soltado los recursos para poder pagar los sueldos, lo que faltaba de los sueldos. Había plata, parece. Había plata. Bueno, es bueno que se haya aprobado, pero eso no asegura nuestras remuneraciones hasta fin de año. De hecho, estamos en una situación súper inestable. Todos, profesores y asistentes. Esto no, nadie ha ganado hoy día. Nos parece una falta de respeto, primero que nada, lo que nos está sucediendo a nosotros como funcionarios de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Y a pesar de que nos hayan confirmado el pago para el día de hoy, nosotros necesitamos la seguridad del sueldo íntegro de aquí a fin de año. Se espera que para antes de medianoche los pagos sean efectuados.